Los mercados. Bonitos lugares, ¿verdad? En todas partes hay un mercado y aquí en Mazatlán no es la excepción. Aquí en este lugar, en este mercadito que les voy a estar mostrando, los voy a llevar a un lugar que haciendo un sondeo, llegamos a la conclusión de un lugar donde puedes comer, beber y disfrutar con tu familia por no mucho dinero. Primero, nosotros le llamamos la Panamá del Pueblo, ¿sí? Ya que aquí es muy conocido un restaurante llamado Panamá, que si bien es cierto no es el más caro ni está tan elevado, es de los mejores o más populares. Pues aquí, en este lugar, encontramos un Panamá. El Panamá del Pueblo, pero por precios, bueno, a una fracción de lo que puedes encontrar. Pero independientemente del precio, la calidad de la comida. Vamos a ver si concuerdas conmigo y si no, cuando vengas a este lugar, a este lugar que es el Mercado Municipal José María Pino Suárez, en Mazatlán, llegas a este lugar, quizá lo conoces. Además, aquí vas a encontrar gran variedad de locales, cosas, recuerditos y de todo para vivir la aventura también de lo que es el viejo Mazatlán. Amigos, nos encontramos en un lugar en el cual los mazatuecas nos dijeron que es como el Panamá de barrio, o el Panamá de la gente del pueblo, ¿no? Que es este lugar que se llama Restaurante Chalita. Está en el mercado donde venden cosas muy ricas, de buena calidad, buen servicio. Aparte de rica y de fresca, está súper concurrida. Hay muchos lugares aquí, pero anduvimos haciendo un sondeo y lo que más nos dicen es que este es el lugar como predilecto. Respecto a precio, calidad y cantidad. Así es que vamos a conocerla, vamos a ver qué nos ofrece y los precios y todo posiblemente es un muy buen lugar para venir a comer. Y con el calorón pedimos una jarrita de horchata, hay varios sabores. Esta jarrita nos va a ajustar muy bien para cuatro con bastante, bastante hielito. Esta jarrita nos costó 50 pesos, somos cuatro personas y creo que hasta ahorita va muy bien. Mínimo dos vasitos cada quien. Un poquito la carta, hay desayunos, pollo, carne, ahí está muy completa, ¿eh? En el día, aquí por ejemplo pueden encontrar desde caldito de res, de pescado, de pollo, algunos antojitos. Y obviamente pues mariscos, ¿verdad? Mariscos, las cosas del mar. Pero para que se den una idea, por ejemplo aquí un pescado frito extra grande, les cuesta, depende de lo que pese, pero el grande está en 80 pesos, el mediano en 70, 60, hay ceviches. Los camarones imperiales que son de los más caros, están en 150, estos que vienen con tocino. No se ve muy bien la carta, pero de igual manera yo les voy a dejar al final los precios de lo que más o menos pedimos para que se den una idea. Por ejemplo unas papas fritas cuestan 20 pesitos. Este es el plato de los camarones empanizados. Están abiertos en mariposa, vienen con frijolitos, el arroz, la lechuga. Vamos a estarlos probando y ya les voy a platicar y les voy a decir qué tal están. El cevichito de pescado, vean qué buena cantidad y qué buena porción. ¿Es de pescado o es de camarón? De camarón. Miren qué rico, y te dan tu paquetito de tostaditas. Los camarones al mojo de ajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora les voy a poner el precio por aquí, con su arroz. Disculpen aquí que tuve que quitar un poco el audio porque entró uno de estas personas que cantan con su guitarrita. Y pues ya había mucha música, pero miren qué bien servidos están, son como 10. Aparte trae sus frijolitos y todo. Y también te dan tortillas. Vean este tamaño de estas tortillas. Son hechas a mano ahí en ese momento. Vean qué tortillón. Y todo lo que venden ahí te lo acompañan con estas tortillas. También pedimos un pescado de estos empapelados con quesito y todo eso. Muy rico. Ahorita se los voy a estar enseñando para que vean. Y les voy a dejar el precio súper accesible. Y la verdad, dejen de lo accesible. Rico. Y vean el tamaño de las porciones. Este es el pescado que les digo empapeladito. Que trae todo queso gratinado arriba. Vean. En una salsita blanca especial. Vean qué rico se ve. Y estaba rico. Yo seguía comiendo mis camarones. Los puedes pedir con cáscara o sin cáscara. A mí me gusta con cáscara porque me gusta pelarlos. Para quitarles todo el saborcillo. A mí así me gustan. Pero tú los puedes pedir ya peladitos. No creas que no. Y como no me andaba llenando. Pues miren ahí me pedí un pedacito de tortilla para hacérmelo con aguacate. Si quieres pedir acompañamientos como papitas a la francesa. Aguacate, frijolitos. Te cuestan que 20 pesos, que 15 pesos. Para que acompañes todos tus platillos. Y pues ahí estábamos compartiendo. Lo veo y todavía se me hace agua la boca porque sí es bueno. Está bueno. Y además tiene muy buena ventilación en el lugar. Son ventiladores pero grandes, potentes. Miren ahí están las papitas. Aquí les muestro un poquito el lugar. Es muy campirano, muy del mercadito. Pero también tienen esta parte donde está un como balconcito. Hay muchos, muchos locales. Pero este tiene la fama y además sí hemos ido algunas veces. Y el sabor es muy rico, delicioso. Nos han atendido rápido y bien. Y comes muy bien. Comes muy bien. También hay comida corrida del día. Ahí mientras estás viendo pues la parte lo que es del centro de Mazatlán. Del viejo Mazatlán. Todo ahí. Voy a dejarles un poquito. Voy a dejarles un poquito. Voy a dejarles un poquito porque tenemos baño. Ahora ya no están limpios. Aunque creo que podrían estar mejor. Nada más la persona que está ahí no me va a dar. No me va a dar. Voy a pedirle un poco en caso a la mano. Le voy a tirar la mano. Tache. Tache. Pero bueno, es por eso. Y podemos seguir para que vienes cuando nos vamos a llegar. Y vamos a ir a ese lugar que nos vamos a ir. Y vamos a ir a ir a ir a ir a ir a la mano. Igual si no les voy a apuntar lo que viene siendo la voz. Y el que nos dijeron que era. El más antiguo no sé si sea así. Si no, por lo que me dicen ustedes. Pero bien. El nombre de este mercado es José María Pino Suárez en Mazatlán, Sinaloa. Y el nombre del restaurante es Chalita. Y es este que están viendo aquí enfrente. Sí, como tip. Y coincidí con varios en que este es de los mejores sazones. Díganme ustedes si ya han probado. Amigos, pues así nos despedimos diciéndoles que concuerdan conmigo. Vengan para acá. Que concuerdan conmigo que viene siendo como el qué. Como el qué dijimos. Como el Panamá del pueblo. Como el Panamá del pueblo. ¿Les gustó? Sí. Y quedamos extremadamente llenas. El costo fue de 480 pesos de todo lo que vieron en total. Así que pues sí. Es un lugar que se les recomienda. De igual manera déjame dicho si tú has venido. Cuáles son tus pros, tus contas. Qué opinas. Si opinas lo mismo que nosotros o no. Y pues bueno amigos. Nos vemos en un próximo video. Estamos aquí desde el mercado. Juárez. Vámonos. Vamos a verlo un poquito mientras nos despedimos. Voy a mostrárselos un poquito. Porque también pueden comprar aquí muchísimas cosas artesanales. Sombreros. Vestidos. Trajes de baño. De todo. Es el mercado en el mero centro del viejo Mazatlán. Déjenme recuerden todos sus comentarios de aquí de Restaurante Chalita. Y de todo lo que me tengan que decir del mercado. Yo el único pro. El único contra que le pongo. Es los baños amigo. La chica que estaba en los baños. Tenemos feísima actitud. Pero bueno. Seguimos. Mira. Mira. Estas son tortuguitas. Está bonito. Mira. Como guayaberita. Es como guayaberita. ¿Verdad? En blanca. En negra. Y azul marido. Como guayabera. Es esta. ¿Verdad? Ajá. Guayaberita. Mira. Igual con sus sombreritos. Este sombrerito está bonito. Déjame dicho tus opiniones. Déjame dicho qué piensas. Si eres de Mazatlán. Te leo. O si te gustó este video. O si te gustó este video. Gracias.